Meteorólogos de todo el mundo no se explican cómo de ser Patricia el mega huracán nivel 5, el más peligroso por su fuerza y violencia desde que se tienen registros, en sólo dos horas se haya degradado a huracán nivel 1. Estos mismos meteorólogos comentaban que sólo un milagro podría detener la devastación prevista. Asombrados comentan que al tocar tierra este huracán parece haber topado con una pared invisible que lo degradó en forma inmediata. La oración eficaz del justo puede mucho, miles de personas en diferentes países se sumaron al clamor por México.